Hola, bienvenidos a VeroBlogs y estamos en un nuevo vlogmas, esta vez ya es el último vlogmas Es el día de reyes, como veis, en mi casa han parado y han traído bastantes cositas Para mi cuñada y para mi suegra Así que vamos a comer a casa de mis suegros para recibir también nuestros regalos que están allí Que es lo más importante Regalos Regalos Y entonces pues vamos a recogerlos y luego os enseñaré en un vídeo detalladamente lo que me han traído en casa Porque también me han traído tres cositas, más luego las que me hayan traído en casa de mi suegra Así que ya lo iréis viendo Y también os enseñaré lo que les han traído a ellos, que también han traído muchas cosas para ellos Yo espero que a vosotros también os hayan traído muchísimas cosas y ahora después nos vemos Bueno, primero os voy a enseñar el lazo que han puesto este año los del corre inglés porque se han currado Ay, me encanta, me encanta, me encanta que tiene purpurina de por aquí, perlitas, mira, en las patitas Me encanta, me encanta, me encanta Además es una básica, además es una básica que necesitaba Para luego ponerme una chaqueta encima Es brutal Es que es brutal, eh La cajita y todo, vamos, este año se la han currado Que de aquí a mañana Me encanta, me encanta el color y todo, ya es más, es que es súper caliente Es muy ponible, eh Sí, madre mía, chaval Además estos me encantan, este estilo, el color es brutal Porque esto pega con todo Y el olor es No, el olor no, qué tonto Que siempre me lo tiene que decirlo del olor Me encanta, es que además me encantan este tipo de cosas Es blanco, blanco roto Sí, blanco perlado Blanco perlado, se inventan los colores Me encanta La caja no ha podido quedar Uy, qué raro, es de Sephora ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No? ¡No me digas que es el de Gran Palé! Sí 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 Ya pongo yo la imagen Me tengo que cambiar O sea, es que es brutal, brutal, brutal Las tres mini tallas El Melted El Too Faced La primer para los ojos Para las sombras La máscara de pestañas De Better Than Sex Y luego mirar Qué monada Por favor Por favor Ay, me encanta Me encanta ¿Es así? Me encanta Es que, o sea Las otras dos cosas Me han encantado Pero es que esta La había pedido ya Principalmente Entonces es que Además es una edición Limitada por Navidades Y es que tenía que ser mía O sea, es que tenía que ser mía O sea, es que es una verdadera Es que es una monería Es que es un amor Es que es un amor todo él O sea, es que Es que es increíble Es que Mirad Por favor A ver Espero que después Por lo menos la sombra me tinte Con tanta cosita guay Y eso Como decir Esto es uno de labios Para las pestañas Y esto es para echártelo Para las sombras Y ahora aquí es la paleta de sombras Pero Dices Joé Porque voy a tener que estar abriendo Todo el rato esto Pues no Porque se saca Si consigo sacarlo Que lo he visto en una review Ah, porque viene pegado Pero se saca Entonces Dices Saco la Esto se saca Que yo lo he visto en un vídeo Bueno, es así Es que vienen Iluminadores arriba Las sombras Coloretes Bronceador Y un iluminador ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!